Me dijiste que todo esto es pica pica ¡Ay Dios! Lo bueno que aquí parece que no hay mucho Este es pica pica dentro de este No, aquí está bien Aquí no te voy a hacer esto Ponte por ahí en la sombra Ya sacamos todo esto Ahorita voy a sacar aquí ¡Lombrizote! ¡Lombrizote! ¡Oh! ¡Lombrizote! ¡Y se me dejó para llevar! ¡Viva! Hay hartos moscos, en el agua, en el agua, en el agua, mira un pato, hasta allá, anda buscando peces, ya se sumergió, aquí andamos, bienvenidos a mi canal, soy Glory Vlogs, me encuentro aquí en el río Kutzamala, con mi papá, andamos pescando, pero al parecer no, no hay nada de pesca, no quieren que los comamos, allá al fondo hay más gente que anda pescando, como se llama, Conrad, no, un, como, con una trasmaya, trasmaya, pero al parecer no hay pesos, hay muchos zancudos en el agua man клиENT y pasamen... ... nomás andan pescando puras... mojarritas chicas aquí ya se acostaron en el agua hay mucha pica pica aquí hasta en los árboles hasta en otra coca tenemos ahí ya somos otra mojarra pero pues no pica el anzuelo no me pidas más cariño ya no tengo y le esperé el más amor del que pedí no me busques a una piedra sentimientos y le des una esperanza hasta los patos andan buscando peces son otros no? son otros no? siiii andan en... juntan? ah andan juntos esos patos además se asoma su cabeza ¿aló? parecen lancha y 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 pequeños o sea andan bañando están para allá no te dije que parezca el ancho no te dije que parezca el ancho ya se sumergió uno lo sacó ya se fue a ver que se baila esa trono de méxico no es trono de méxico ahí vamos a ver que la lanza uno, dos, tres pues si no hay peces no hay nada de peces y ya está calentando el sol que te casé al salirte de mi vida de nuevo parecía que la conocía de otra vida tomo dos almas primeras del destino no se sumía pues entonces que volvía a ver la luz porque estaba entre ti miedos y ahí estabas tú parecía que la amada de este primer día sin decir una palabra ya casi era mía a primera vista sé que es el amor que ya hizo de las horas y de nuevo me atrapó y contigo descubrí que el amor a primera vez aquí pasándola bien pescando aunque no no quieren que los pesquemos ni un pece pega en el ensuelo estamos alegres con música aquí vemos que ya están fumigando aquí en el zócalo de Pichamala de Pichamala traen su cubrebocas y las bombas para están cerrados todos los negocios aquí vemos más personas los bancos TEC que están esperando aquí después de la fumigación abra